Como lo habían anunciado en días anteriores en un comunicado emitido por la Mesa Directiva de la Unión de Ejidos Forestales, Hermenegildo Galeana, poco después de las 7.30 de la mañana de hoy lunes, habitantes de la parte media y alta de la sierra de Tecpan, apoyados por ciudadanos de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Atoyaga y Petatlán, dieron inicio al bloqueo a la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, a la altura de la comunidad de Aguas Blancas. En dos grupos diferentes, los quejosos se instalaron en ambos sentidos de la arteria federal exigiendo al gobierno federal y estatal la construcción de puentes, caminos pavimentados, rehabilitación de caminos y colocación de alcantarillas, obras que dijeron desde hace varios meses habían solicitado. Previo a la llegada de los funcionarios públicos, los pobladores se organizaron y solo permitieron el paso a ambulancias o personas enfermas. Otros colocaron maderos para preparar el fuego, donde colocaron tres tambos para guisar barbacoa, ya que la encomienda era permanecer el tiempo que fuera necesario hasta que sus demandas se cumplieron. Luego de una hora, llegó hasta el sitio del bloqueo el director general de la Comisión de la Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, Javier Taja Ramírez, quien junto al alcalde de Tecpan, Jesús Yacir Deloya Díaz, y el director general del DIF, Guerrero Francisco Solís Solís, instalaron una mesa de negociación. Luego de escuchar las peticiones, el director general de SICAE, Javier Taja Ramírez, se comprometió, a nombre del gobernador Héctor Astudillo, a aportar 20 millones de pesos para la construcción del puente de Corinto y 5 millones más que pondrá el ayuntamiento de Tecpan. En entrevista, detalló los acuerdos signados. Ya platicamos con la gente de la sierra, se llegó a un acuerdo, aquí también con el presidente municipal, se van a meter siete módulos de maquinaria por un mes, se va a hacer el puente Corinto el próximo año, donde el gobernador del Estado va a aportar 20 millones de pesos y el presidente municipal va a aportar 5 millones de pesos, vamos a hacer 40 alcantarillas más que el año pasado, el gobernador y el presidente hicieron 40 alcantarillas, este año que viene, el 2021, vamos a hacer otras 40 alcantarillas más que el presidente va a aportar 2 millones y el gobernador del Estado 2 millones de pesos. También vamos a dejarle dos motoconformadoras para rastrear de aquí hasta marzo, la idea es que se rastreen unos 2.000, 3.000 kilómetros lineales de rastreo con las dos motoconformadoras y vamos a hacer el proyecto de seis puentes, es el compromiso que tenemos con ellos y la miota se firmó. El proletario ahorita son los módulos de maquinaria porque trae muchos caminos desde derivado al huracán, hay muchos caminos que hubo muchos derrumbes, la prioritaria son los módulos de maquinaria y como obra prioritaria es el puente Corinto que se lo arrancaremos yo creo que a finales de enero o principios de febrero. ¿Cuánto va a invertir el gobierno del Estado en ese puente? 20 millones de pesos y el ayuntamiento de Tecpan 5 millones de pesos. Y claro, esto vamos a, es a Juchitlán, Cuyuca de Catalán, es a Miguel Totolapan y es Tecpan de Galeana y yo creo que parte de Atoyac también y parte de Petatlán. Los módulos van a empezar a partir de mañana a trabajar, las motoconformadoras también, ya hay un módulo también de obras públicas trabajando, es lo más importante, que tengan sus caminos transitables porque la comunicación es lo más importante, habiendo comunicación pues la gente puede llegar al doctor, puede llegar los insumos, puede llegar todo, la comunicación es lo más importante que hay y es lo que le vamos a la prioridad ahorita a la comunicación. Y lo del puente Corinto ya también lo tenemos programado para arrancarlo a finales de enero, principio de febrero. ¿Cuál es el puente de Arroyo de la Ordeña? Pues yo creo que en próximos días, ahorita como no se pueden hacer este tipo de eventos y de reuniones, pero ya está listo, ha terminado y yo creo que en unos 15, 20 días el gobierno va a ir a inaugurar. Para nosotros la sierra ha sido prioritaria, solamente este año no la hemos podido atender como se debe por el tema del COVID, sabemos que todo el recurso se ha mandado a los hospitales, a los enfermos, a la gente, pero nosotros cada año hemos atendido la sierra, hemos hecho los puentes, como estabas diciendo que hay un puente que hay que inaugurar, hemos hecho puentes de San Miguel Tatolapan, hemos hecho camino, hemos avanzado. Desgraciadamente requiere más, pero pues el presupuesto lo estiramos y le damos prioridad a todos los municipios del estado, no nomás es la sierra, es la montaña, es Costa Grande, Costa Chica, son ocho regiones, cuando son ocho regiones, no contando la sierra, pero en el presupuesto 2021 viene considerada la sierra y va a ser considerada muy bien la sierra por el gobernador del estado. ¿Cómo ha afectado a la construcción de obras, los recortes presupuestales del gobierno federal? Pues de gran manera, antes había un programa que se llamaba FONREGION, FONREGION atendía todos los ejes carreteros, nos llegaba cada año un recurso muy importante, FONREGION, ahora ya no lo tenemos, nos ha afectado mucho. Pues lógico que al haber menos recursos, hay menos obras. Nosotros con empresas guerrerenses hemos intentado buscar mejores precios y estirando los presupuestos y hacemos lo que más podemos y lo que está a nuestro alcance. Por su parte, el alcalde de Tecpan, Jesús Yacir de Loya Díaz, también dio su opinión respecto a esta mesa de negociación y las exigencias de los pobladores de esta zona de Guerrero. Primero que nada, yo la verdad quiero agradecerle la disposición que haya tenido nuestro gobernador y la buena voluntad que ha tenido de ayudar a Tecpan de Galeana. Hoy estuvo aquí el director de SICAED, él traía su representación. Nosotros hemos estado en plática permanente con los integrantes de la Unión de Ejidos. Creo que entre el municipio y la Unión de Ejidos siempre ha habido comunión. Hoy creo que ellos también han dado una muestra de civilidad. La línea está ahí puesta. Yo creo que en próximos días les va a dar una audiencia al señor gobernador, donde seguramente va a estar también ahí el presidente municipal atestiguando los acuerdos que se hagan. Pero creo que hoy los resultados de esta plática, de esta mesa de diálogo entre el gobierno del Estado, la Unión de Ejidos y por supuesto como testigo de honor el gobierno municipal, creo que fueron muy buenos acuerdos y se lograron obras importantes para las comunidades de la parte, sobre todo la parte media y la parte alta de la sierra. Ahora, ojo, aquí estuvieron presentes comisariados ejidales, comisarios de municipios de San Miguel Totolapan, de Ajuchitrán del Progreso, de Coyuca de Catalán. No solamente fue el municipio de Tecpan, entonces hubo gente, compañeros de diferentes municipios. ¿Por qué? Porque la sierra de Tecpan tiene colindancia con otros municipios y la demanda es generalizada, entonces ya se le está dando respuesta. Creo que de manera inmediata se les ha planteado una solución, ellos aceptaron, entonces yo creo que se va a caminar bien y a la gente de la sierra se le va a atender. Por último, el presidente de la Unión de Ejidos Forestales, Hermenegildo Galeana, Antonio Arreola Beltrán, reconoció la disposición de los funcionarios del gobierno del estado para iniciar cuanto antes con las labores de trabajo. Gracias a Dios, la verdad que las negociaciones fueron un éxito, atendieron nuestras peticiones de manera emergente. El gobierno del estado se comprometió a apoyarnos con siete módulos de maquinaria, que era una de las peticiones de nosotros, se comprometió, la verdad que el puente de Corintos era algo que se estaba pidiendo a voces, el gobernador se comprometió junto con el presidente municipal a aportarle recursos para el año que viene, para que el puente de Corintos sea integrado en el presupuesto que viene del año. El gobernador se comunicó directamente ahorita conmigo, el gobernador quería felicitarnos, nos dice, yo respaldo totalmente los acuerdos que firmaron con Taja, los voy a recibir, les voy a dar una audiencia a más tardar dentro de diez días, en la semana que viene igual los atiendo. Ahorita nos vamos a juntar en la unión de ejidos con los comisariados, vamos a hacer el plan de trabajo, creo que empezaríamos a trabajar ya a partir de mañana, el recurso nos llega el día jueves, y destapar los caminos no nos queda otra. Luego de la firma de la minuta de acuerdos, funcionarios públicos y representantes de los ejidatarios y habitantes de la sierra dieron a conocer el resultado de la misma y a las 10 horas con 15 minutos despejaron la carretera federal dando libre paso. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.